Jajajaja La 1 Mezarkan Mezarkan от ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bajacias! ¡Gracias! ¡Has usado veis increíble, están todo el día a remanar, todo el día a remanar! ¡Selta la tierra! ¡Selta la tierra! ¡Selta la tierra! ¡Selta la tierra, por favor! ¡Ah, sí! ¿Me he puesto detrás del polo? ¿No ha hecho esto así, tío? ¡Selta la tierra! ¡No te juro, que es el tema del polo! ¡Qué buena la tierra! ¡No te juro que no te juro! ¡Qué buena la tierra! ¡Arriba, no te juro! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora sentaros aquí en las sillas para llenar esta tribuna y que quede magnífica de cara a la foto que hemos de hacer en zona final de la Panamá de TV3. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está súper detenéis más! Y ahora sí, Oliver Rojas entregará los roceos a Luis Espanyol y Jaime Bustos con esta magnífica segunda producción. ¡Vamos! 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 ¡Atención a todos los pilotos participantes! ¡Podéis colocaros detrás del coche!